¿Qué pasa con el detenido? El 2 de agosto del 2017, el ahora sentenciado ingresó a un predio en el fraccionamiento Las Américas de Chetumal para robar una bomba de agua y al ser descubierto usó un machete para amenazar a los agraviados. De esta forma y con base en las pruebas aportadas, el juez lo encontró penalmente responsable del delito de robo agravado y se le impusieron cinco años y un mes de prisión, así como una multa de $1,887. Es importante señalar que como el acusado reparó el daño, el juez le redujo la pena a dos años, seis meses y 15 días de prisión y además tendrá el beneficio de conmutar su pena con el pago de $55,107. ¿Qué pasa con el detenido? 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 ¿Qué pasa con el detenido?